Vale la pena vivir por una puesta de sol, por una noche de amor, vale la pena, vale la pena vivir por el olor de una flor, por ver pasar un ciclón, vale la pena, por verte sonreír, vale la pena, por vivir en mi país, vale la pena vivir por pasear el manejo o viajar en un avión, por cantar esta canción, vale la pena, por un agosto de calor, por un nuevo amor y un futuro mejor, vale la pena, porque alguien que crezca feliz, vale la pena vivir, por ver tu pelo de gris, vale la pena, por soñar o por amar, por reír o por llorar, y hasta por sufrir, vale la pena vivir, aunque tenga que empezar, cada mañana en el mismo lugar, vale la pena vivir, aunque tenga que morir, vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena, gracias a la vida que me ha dado tanto, vale la pena, vale la pena, la era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, vale la pena, vale la pena, vale la pena, y ese coro no canto, y vale la pena cantar y reír, vale la pena, vale la pena, guantanamera, guajira, guantanamera, vale la pena, vale la pena, guantanamera, 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 guantanamera ¡Vale la pena, vale la pena! ¡Vale la pena vivir como está usted! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Vale la pena, vale la pena! ¡Oye, cómo se llama usted! ¡Cómo se llama usted! ¡Vale el amor! ¡Jorge Luis! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vale la pena, vale la pena! ¡Ese coro no se joya y digo! ¡Vale la pena! ¡Como dice ese coro, señores! ¡Vale la pena! ¡Eso digo yo viviendo aquí en mi país! Conozca a Cuba primero Ah, ahora sí conmigo yo Ah, no te metas conmigo que yo como... Ah, que yo como candela Ah, no te metas conmigo que yo como candela Vale la pena 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!